Nosotros conocemos que existen esas críticas no solamente por esta cumbre, sino por otras que se suelen realizar. En ese sentido, justamente nuestro objetivo principal cuando asumimos la presidencia es dar a conocer cuál es el trabajo que desarrolla la Conferencia Iberoamericana. Nuestro objetivo principal fue dar visibilidad a la cooperación iberoamericana. Cuál es el aporte de la conferencia, que es un aporte muy significativo en el sentido de desarrollo, en el sentido de acercamiento hacia la población, que no solamente es un documento con párrafos, que es analizado por los presidentes, que es un documento que tiene un programa de acción que desarrolla los distintos ámbitos de la cooperación, tanto a nivel de servicios básicos, de salud, de la parte cultural, educación. El hecho de que hoy día Iberoamérica tenga 5 millones de analfabetos menos a través del programa iberoamericano de alfabetización, es un elemento muy importante que hay que resaltar. Por eso nosotros hicimos mucho énfasis en dar a conocer el área de cooperación que tiene la Conferencia Iberoamericana, que se diferencia mucho de otros mecanismos. También hay que resaltar que este tipo de eventos sirve para el acercamiento de los presidentes, de las delegaciones, que puedan intercambiar su visión política, económica, acercamiento, estrechamiento de relaciones bilaterales, que van a fortalecer más que nada a este proceso de integración que lo establecemos en el marco del espacio iberoamericano y que más que nada tiende a fortalecer el acervo iberoamericano. El análisis de los temas en las distintas comisiones estuvo atravesado por la situación internacional, me refiero puntualmente al tema de la crisis económica, y cómo cada uno de los países, en función de cómo le aspecta mayor o menor grado, plantea sus necesidades y sus preocupaciones en el marco de esta cumbre. Exactamente, en el caso de la declaración de Asunción se han analizado políticas conforme a la situación internacional que estamos teniendo en cuanto a la situación financiera y económica internacional, y también cómo afecta a la cooperación. Por eso para nosotros fue muy importante establecer unos criterios de racionalización donde se puedan analizar cómo se va a enfrentar el nivel de cooperación entre los países a través de los lineamientos presupuestarios que cada país tiene que llevar a cabo para que un programa de acción, perdón, que un programa de cooperación entre en vigencia y desarrollarlo a través de los países.